Controla la pelota a Martínez, le va entregando para Alonso, la aguanta bien Alonso. Alonso para Martínez, Martínez por adentro para Ramírez, Ramírez para Alonso, que bien que juega. ¡Atención, mire Pelé, godo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de balón! A los 30 minutos. ¡Golazo de balón que gana una cero, Pérez Godoy! La que hicieron antes, tirarla para atrás. Gran jugada colectiva, balón uno. ¡Engra no cero! Rapidez y precisión. Conocimiento entre Alonso y Ramírez, donde comienza la jugada Martínez con un pase corto. Y después la precisión para el centro atrás y para la justeza que tiene en acomodar esa pelota, lejos del alcance de Rigamonti, muy bueno. Era Gizzi. ¿No querés perder una? ¡Centro de área, señores! ¡Viene Vegetti! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! A los 36. Una. Una que le tiraron bien. Y fue adentro, señores. En el centro de Luján. Vegetti dice que Belgrano y Morón están espotando uno a uno. Solo. Es cierto. Porque busca este. El del nivel, ¿no? No aprieta Cortave. Y la pelota puesta con la mano, nada menos para un cabeceador o un goleador. Y cuando tiene este tipo de posibilidades, una pelota que lo supera a Mayola y mete un cabezazo imposible. Pues sí. No. Lo.